¿Existe un modelo determinado de control de convencionalidad? La pregunta es interesantísima, sobre todo porque el control de convencionalidad es esta herramienta jurisprudencial que cada vez cobra una mayor importancia y relevancia. Vamos señalando algunas precisiones previas. Número uno, la Convención Americana de Derechos Humanos no menciona el término control de convencionalidad. Si fuese posible colocar los 82 artículos de la Convención en PDF y luego ponemos control F, no aparecerá el control de convencionalidad en la búsqueda. ¿Por qué? Porque el control de convencionalidad es una creación pretoriana jurisprudencial. Entonces, segunda precisión, en la jurisprudencia lo que nosotros vamos a encontrar sobre el control de convencionalidad es su creación, es su evolución e inclusive su expansión. Es decir que también alcanza el control de convencionalidad con las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, su labor no contenciosa. Pero no vamos a encontrar que nos señala cuál es el derrotero, cuál es el patrón, cuál es el estándar para realizar el control de convencionalidad. Más bien, todo lo contrario. Entonces, número tres. Por último, en la sentencia de la Corte del 30 de enero del año 2014, en el caso Liakad Ali Alibux versus Surinam, se argumentaba que la vulneración del derecho a la protección judicial se había dado, en el caso concreto, por la ausencia del Tribunal Constitucional en ese país. Lo que realiza la Corte es que, tras reconocer la importancia que tiene un Tribunal Constitucional en la protección de los derechos humanos, resalta que la Convención Americana de Derechos Humanos, ni de manera expresa ni por interpretación, impone un determinado modelo ni de control de constitucionalidad ni tampoco control de convencionalidad. Más bien, recuerda la obligación de todos los órganos estatales de realizar el control de convencionalidad, evidentemente incluidos los jueces. Ahora sí, creo que ya estamos en condiciones de dar respuesta a la interrogante que nos dejan los suscriptores en el canal. ¿Existe un modelo determinado de control de convencionalidad? No. Ni la Convención Americana de Derechos Humanos, ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia o en sus opiniones consultivas, impone un determinado modelo de control de convencionalidad. Eso sí, el control de convencionalidad, recuerda, es una obligación de todos los órganos estatales de los Estados parte. Aguardo les pueda servir. No olvide suscribirse a Tribuna Constitucional y sumarse a esta familia académico-jurídica. Es totalmente gratis y diariamente recibirá una dosis de derecho. Y, ya lo sabe, todos los temas relacionados al control de convencionalidad en particular y al derecho internacional de los derechos humanos en general los encuentra en las diversas asesorías y cursos que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables. Muchísimas gracias. Que estén bien. ¡Gracias!